Hola amigos, muy pero muy buenas tardes El solecito de frente Que onda, que cuentan, que comentan Que venimos champeando, dándole duro en las 5.7 A puro 90 km por hora Y de bajada con lo que se deje Estos van a ser los primeros videos del International Ya es que estoy manejando ahorita, ya me lo dejaron de base Es viejo, me gustó, muy cómodo Mejor que el Freelider que tenía Mil veces Muy cómodo, muy espacioso Me enfrían mejor ¿Qué opinan ustedes? Cuéntenme, díganme ¿Qué opinan del International? Está muy feo por fuera Pero me gustó por dentro, muy espacioso No, 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 no No, 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 no No, no No ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!